Oiganme, costarricenses, nos dicen que somos el primer poder de la República y se supone que aquí, los que estamos en esta sala, en este plenario, somos representantes del pueblo. Entonces, ¿me pueden explicar cómo es que hay que rogar, literalmente rogar, para que aprobemos el fondo de avales, que nos daría 270 millones de dólares para impulsar la obra pública? ¿Cómo es posible que una sola fracción parlamentaria paralice el traslado de estos fondos que hoy tenemos ociosos y que ya hemos pagado 46 millones de colones en intereses? No puede ser, no puede ser que la política, en lugar de ser una poderosa herramienta de progreso, se convierta en un arma para frenar el bienestar del pueblo. Bueno, vean, costarricenses, hoy tenemos este dinero ocioso y pagando intereses. ¿Qué sentido tiene eso? Porque para usarlo necesitamos primero el visto bueno del BCIE y un criterio de la Procuraduría para poder cambiar el destino de esos fondos. Hicimos el trámite y lo logramos. Y con ese dinero terminaremos la carretera entre Barranca y Limonal, por donde transitan miles de miles de vehículos todos los días. Además, llevaríamos alivio a algunas de las 64 comunidades limonenses que fueron partidas en dos por la ampliación de la Ruta 32. El proyecto original de esta ruta era un desastre, y ustedes lo saben muy bien. Lleno de errores, lleno de omisiones, nunca se hicieron estudios previos. ¿Y la Contraloría dónde estaba? Muy bien, gracias. Siempre dijo, pueden hacerlo. Solo se contempló la construcción de 24 puentes, aunque eran 64 las comunidades que quedaban totalmente aisladas. Así que ahora los vecinos se la tienen que jugar la vida para cruzar de un lado a otro, esquivando carros y furgones que circulan entre 80 y 100 kilómetros por hora. ¿Qué les parece? Con ese dinero vamos a hacer 15 puentes más, y el resto, los otros 40 millones de dólares, se van a repartir en partes iguales para obras de infraestructura urgentes en todas las provincias de Costa Rica. El ministro de Transporte, Mauricio Batalla, hace un llamado urgente a los diputados. Ahora, con presas interminables, da mucha pereza de volverse un domingo, pasar siete horas en el tramo de Barranca Limonal para poder llegar hasta Punta Arenas. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que tenemos los diseños, prácticamente la licitación hecha, y los fondos están ahí, en la Asamblea Legislativa, a la espera de aprobación de los señores diputados. También tenemos 10 millones de dólares para más puentes peatonales en Ruta 32, y están también a la espera de que los señores diputados levanten el dedo y digan que sí. Limonenses, también nos estamos preocupando por la seguridad vial, pero necesitamos la ayuda de los señores diputados. Además, para las otras seis provincias, hay 6.5 millones de dólares para arreglar carreteras por todo el país, para Turrialba, para La Juela, para Heredia, para Punta Arenas, para Cartago, para San José también. Necesitamos que todos trabajemos en conjunto. Necesitamos, por favor, la aprobación de ese préstamo. No politicemos la obra pública. Si la obra pública no es de un partido político, es de Costa Rica, es suya y mía. Señores diputados, les pido amablemente que votemos el Fondo de Avales, porque Costa Rica necesita mayor infraestructura. Entonces, vamos a seguir politizando la obra pública, compañeros. Vamos a seguir defraudando a los costarricenses. Vamos a seguir atrasando lo que tanto urge. Es el momento de corregir, avanzar y darle mucho mejor infraestructura a este país. Por favor, impidamos que el soberano siga calificándonos como el peor poder de la república, con un 85% de calificaciones negativas. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar loto en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr. Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Loto o elegí la opción desde la barra lateral, Compra de Loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a Gallo Tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si quieres jugar Loto o Revancha, solo tienes que activar la casilla Juega Revancha. Y luego haces clic en el botón de Agregar Número. Una vez que tienes todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Loto de manera digital. Puedes revisar los números que compraste en la pestaña lateral del Loto, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.